Hoy mis queridos amigos en esto que es Semana NBA, estamos cada vez más cerca de que se definan las finales de conferencia y por ende tener a los finalistas de la liga. También el NBA 2K21, el Top 5 elegido y likeado por todos ustedes y como si esto fuera poco, desde la banca un clásico de los clásicos de esto que es, con bola al pecho dijimos, ahí está, bola al pecho, esto que es Semana NBA. Bienvenidos mis queridos amigos de América Latina a un nuevo episodio de esto que es Semana NBA, como les contaba recién, estamos en un momento vibrante, crítico, donde empieza a pesar todo. Con lo cual, esto es lo primero que les queríamos mostrar, vamos a repasar ya mismo la actualidad de todo lo último que has visto y has vivido hasta aquí en estos playoffs. Bienvenidos, así arranca Semana NBA. Y después de un último cuarto pésimo para ambos equipos, la defensa y la inteligencia en el manejo de CP3 hicieron que los Phoenix Suns tomaran la delantera contra los Clippers 3x1, robándose el cuarto juego en Los Ángeles. Festival de CP3 en el pick and roll, enorme lo de Andre Aiton, muy bueno lo de Booker, acompañado por J. Crowder y por Bridger. Equipazo de los Suns que se roban el juego en Los Ángeles, ponen esto 3x1 al borde del knockout y al borde también de que CP3 juegue finales de NBA, señoras y señores. Los Suns, 3x1, arriba sobre los Clippers. Después de caer en el primer juego y recuperarse para empatar la serie en uno con una tremenda paliza, los Milwaukee Bucks ganan en Atlanta con autoridad para recuperar la ventaja de localía. Ponen esta serie los de Giannis y compañía 2x1 delante, tienen la chance de ganar nuevamente en Atlanta. O los Hawks, tan atrevidos y rebeldes como siempre, empatarán esta serie en dos. Lo veremos en los próximos días, por ahora, al frente, los Milwaukee Bucks 2x1. ¡Gira la bola, señoras y señores! Estamos listos para un nuevo momento que ustedes ya saben y están esperando, que es el Top 5 NBA 2K21 de semana en edad. Que ustedes le han dado like. Playoff es otro campeonato, es otro momento, es otra intensidad y la misma pasión, pero incrementada. Con lo cual, el like de ustedes aplica muy bien para conformar el Top 5 de esta semana, porque reitero, son jugadas que pueden quedar en la historia de este deporte por el momento, por el contexto. Con toda esa carga, y hay Dios mío incluido, este es el Top 5 de Semana NBA. Arrancamos el puesto número 5 de Semana NBA del Top 5 con esta belleza, este chiche, este juguete, esta fantasía de CP3. El jefecito lo hizo de nuevo, pican roll de izquierda a derecha para hacerse espacio entre las piernas. Tiro cortito del mid-range shot. Puesto número 4, Gianni Santetokounmpo de Greek Freak, atacando el aro con un giro de música clásica en slow motion. Y luego el festejo, todo enorme, todo belleza, para el griego que la manda a guardar en el puesto número 4 de Semana NBA. El puesto número 3 nos trae a Paul George para cerrar el cuarto desde mitad de cancha. Y es todo red, tremendo bombazo para PG-13 y los Clippers. Qué manera de cerrar el cuarto desde la casa en Los Ángeles. Puesto número 2, Now you see me, now you don't. Queda enganchado Drew Holiday, lo vuelve loco, les quiero a los tobillos. Y Bobby Portis que queda muy atrás en el pican roll y le permite el bailecito de hombros a Trae Ann para que lo sobre, para que lo tribunee, para que le meta este bombazo de 3. Y en el puesto número 1, más cantado que el himno en las escuelas, señoras y señores, la pizarra de Monty Williams brilla. Enorme pase de Jay Crowder, tremendo pick de Booker para que arriba en el Valle Upe, en el Alley Upe. Allí en el Valle, la entierre a dos manos para ganar el juego y evitar el 1 a 1 de los Creepers de Andre Aiton. Y esta puede ser no solo la jugada de los playoffs, sino la jugada del año, la jugada del campeonato para los Phoenix Suns, el puesto número 1. Y veremos cómo se las arregla el amigo Rami Ellero y su mano mágica para el NBA 2K21, para diagramar la número 1 y la LiU para de Andre Aiton. Todo tuyo, Rami. Amigos y amigas de NBA Latam, sean muy bienvenidos a una nueva edición de Semana NBA. Para replicar esta misma jugada en el NBA 2K21, lo que vamos a hacer es, primero pedir un pick indirecto, o sea una cortina, de David Booker apretando el L1 más el círculo. Posteriormente, vamos a hacer un rulo y vamos a apretar el doble triángulo contra Andre Aiton para que nos tiren el Alley Upe y así poder volcarlo. Y esta locura de Andre Aiton, uno de mis jugadores preferidos, se queda con el puesto número 1 del Top 5 de Semana NBA. Hoy, desde la banca, Derrick Rose y la ayuda de sus hermanos. Derrick Rose creció en uno de los barrios más peligrosos de Chicago y fue su mamá, Brenda, quien cuidó mucho de él y de sus tres hermanos mayores. Se encargó de que todos fueran al colegio, que se mantuvieran alejados de los peligros de la calle y demás, con todo lo que eso implica, ¿no? La historia cuenta que Derrick Rose empezó a demostrar que tenía muchísimo futuro en el básquetbol y eso potenció los cuidados de mamá Brenda. Un día, Derrick Rose se lesionó la mano derecha, por ejemplo, se vendó la mano, jugó con la mano izquierda, que es la menos hábil por supuesto, siendo diestro, y de todos modos fue la figura del partido. Entonces, mamá Brenda les dijo al resto de sus hijos, Yo de básquet no sé nada, pero si ustedes dicen que Derrick es bueno y le va a ir muy bien, por favor, cuídenlo. A partir de ese entonces fueron como, no sé, los tres mosqueteros, los tres hermanos mayores, que fueron una suerte de guardaespaldas, de guarda de seguridad para el pequeño Derrick. Lo acompañaban a todos lados, al colegio, a la práctica de básquet, a todos los lugares de fuera, para justamente tenerlo cuidado y alejado de los peligros de aquellos barrios difíciles en las afueras de Chicago. Un día le preguntaron a sus hermanos, o a uno de los hermanos de Derrick, qué pasaba si alguno de ellos no podía acompañarlo, y la respuesta fue clara y contundente. Teníamos a alguien de confianza que siempre lo estuviera espiando como para cuidarlo. Hoy, Derrick Rose la está rompiendo en la NBA, renació hace rato, está brillando en los New York Knicks, y nunca se olvidó de sus raíces. Sabe que si no fuera por su mamá Brenda y sus hermanos no hubiese llegado a donde llegó, y eso es muy valorable, que siempre haya mantenido esa relación de tanta unión. Como los fanáticos tienen con Rose, Rose lo tiene con su familia, su mamá y sus hermanos. Así que hoy queríamos homenajear esta gran historia de vida, por eso, hoy, desde la banca, la historia de vida de Derrick Rose. Rose denies it, wow, rock me baby. These guys have got a play at a high level of defense. Derrick Rose razzle dazzle spin left hand and it's good. Yeah! Yeah! Les recuerdo mis queridos amiguitos que ustedes se tienen que suscribir, no es que pueden, se tienen que suscribir. ¿Por qué? Porque allí van a recibir las notificaciones y el mejor contenido. ¿A dónde? A nuestro canal de YouTube, arroba NBA Latam, estamos en YouTube con lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque les brindamos la mejor calidad. Así que suscríbanse, no pierdan tiempo y disfrútenlo. Hemos llegado al final de este episodio de Semana NBA, no sin antes dejarles la pregunta pendiente, quiero que se la jueguen, quiero que justifiquen el porqué de la pregunta que les voy a hacer. ¿Quiénes serán los dos finalistas de la NBA? Los dos campeones de conferencia que se van a enfrentar, aquellos que van a empezar a quedar en la historia, a soñar con el campeonato, nada más ni nada menos que con un anillo de la NBA. Así que déjenos sus comentarios y el porqué creen que estos dos equipos van a ser los grandes finalistas de la liga. NBA League Pass, como siempre, a full especialmente en playoff y lo mismo digo para nuestra querida pantalla de ESPN y todos mis compañeros para vibrar y vivir juntos esta apasionante final, finales de conferencia y próxima final de liga de la querida NBA. ¿Nos vamos nomás? Me gustaría, así como entré, me gustaría irme, me la puedo llevar, ¿no es cierto? Perfecto, me llevo la bola. Gracias por la compañía, nos vemos la semana que viene. Ay Dios mío, gigantesco para todos, América Latina, que la pasen muy bien y no dejen de escribirnos. Adiós.